Fueron dos funciones llevadas a cabo en el Teatro Alberti de la Universidad Nacional de Tucumán. Al frente de esta movida estuvo el director titular, Gustavo Gersman, que a principio de temporada convocó a integrarse al proyecto a todos los ex-juveniles que quisieran sumarse. El desafío que se propuso fue muy ambicioso, que a una orquesta tucumana interprete la sinfonía número uno en re mayor de Gustav Magler, llamada Titán. Y claro que lo logró. El viernes y el sábado tocaron ex-juveniles que son padres e hijos, alumnos y profesores, y también parejas que se formaron en la orquesta juvenil.